¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a mi jardín. Les doy la más cordial bienvenida a este video que se va a tratar de presentar 10 suculentas de color azul gracias a la iniciativa de Lunas Suculentas. Es una amiga muy querida, muy apreciada en el medio. Tiene un canal hermosísimo. Les invito para que pasen y la visiten y se suscriban porque es totalmente gratis y nos ayudan un montón. Sin más, vamos a comenzar. Vamos. Vamos a empezar con una gratísima compañía. Por ahí está un zapito. Aquí hay en el jardín bastantes zapitos. Si le pueden apreciar, escuchar. Bueno, miren. Este hermoso pachifitum. Les quiero mostrar como suculenta número uno que está dando esta bellísima floración de color amarillo. Este crece muchísimo en colonias y se hace normalmente en las puntitas de color rosado. Es súper, súper lindo este hermoso pachifitum. Mírenlo. Y facilito, facilito de cuidar. A él le encanta la luz y le encanta el agüita. Como le ven, está mojadito porque aquí en mi país está lloviendo muchísimo, muchísimo. Y se ha bañado él toda la noche. Mírenlo. Es súper lindo. Y como número dos, miren esta, lo que es esta preciosísima orostachis. Es una suculenta súper, súper linda. Miren sus florecitas. Es como que la botan sus hijuelos. Miren. Así ella crece bastante, bastante, bastante. A mayor exposición solar, ella se hará más cerradita sus florecitas. Miren. Es súper linda. A esta también le tengo recibiendo unas horitas de la tarde. Porque en esta parte da el sol en la tarde. Y la riego cada vez que su sustrato se seca. En esta ocasión le saqué para este lado para que se mojaran. Y miren, el resultado es espectacular con el agua de la lluvia. Como número tres, quiero presentarles a estos amados míos que están aquí. Este es un cactus azulito. Miren. Es bien bonito. Aunque está pequeñito porque lo compré así muy pequeñito. Pero es un espectáculo de cactus. Y en este lado de acá, como número cuatro, tenemos la variedad Crestal. Miren lo que es de precioso. Se nota claramente el color azul. Y como número cinco, miren, queridos amigos y amigas que nos ven en todo el mundo. Quiero presentarles esta hermosísima Echeveria Hockey Shake. Que mirenla, es súper pruinosa y bellísima, bellísima. A ella le encanta, le encanta el sol. Y no debemos regarla en sus hojitas debido a la pruina que ella tiene. Es súper linda, la verdad. Es súper hermosa. Estoy muy contenta de tenerla en mi jardín. Y no es tampoco una suculenta difícil. Únicamente tenemos que protegerla mucho de la lluvia en sus hojitas, del agua en sus hojitas. Porque tiene mucha pruina y le podemos quitar. Sigamos por acá. Quiero mostrarles una suculenta infaltable en todos los jardines. Que es esta bellísima Echeveria de Erembengi. Les he mostrado en otras ocasiones. Ella es muy prolífica. Mírenla como crece en colonias. Esta es una de las que yo tengo. Porque esta se la reproduce súper fácil. Únicamente podemos sacar como así. Por ejemplo, sacamos un esquejito así. Y lo introducimos en el sustrato. Y ella crece un montón. Es súper fácil su cuidado. Ella le encanta el agüita también y le encanta el sol. Como pueden ver, cuando una maceta es más amplia, ella crecerá muchísimo más. Y como número 7, quiero mostrarles este bellísimo Curio Azul. Que hace honor a las suculentas de color azul. Este es súper, súper agradecido. Esta suculenta es súper linda. Esta no les debe faltar a ninguno de ustedes, queridos jardineros. Porque esta queda súper bonita en arreglos. Miren, es súper precioso. Y no es nada complicado de cuidar. Este también tiene bastantísima pruina. Miren, esta suculenta es súper pruinosa. Por lo que no debemos manipular mucho sus hojitas. Este senesio lo debemos tener a sol. Porque ahí es cuando él se lo ve más azul. Y se lo ve más hermoso. Y se reproduce también más. Mientras más agüita y un sustrato adecuado, él va a crecer muchísimo. Porque es muy agradecido. Vamos a la suculenta número 7. Este que viene siendo este senesio. Miren lo que es de precioso. Con sus hojitas en forma de trompetita. De orejita, no sé. Mírenlo lo que es de bello. A este senesio le encanta el agua. Puedo decirles que le encanta el agua. Y él ahí se reproduce muchísimo. También debemos tenerlo a él a luz directa. Para que no se oscurezcan sus hojitas. Y no se empiecen a secar. Miren como acá. Si le falta sol, pues él es fácil de darse cuenta. Porque empiezan a hacerse más verdes sus hojitas. Y cuando lo tenemos a mayor exposición solar, se va haciendo más azul. Este es preciosísimo. Este senesio Claimiformis. Vamos acá con esta otra suculenta que viene siendo la número 8. Es otro senesio súper lindo. Súper agradecido. Este es el senesio Articulatus. Porque vienen saliendo sus hijuelos. Miren, en forma de articulación. De ahí viene su nombre. Es súper lindo. Y también él es agradecidísimo. Si le dan agüita. Como en este caso, miren, está bien mojadito. Porque se ha beneficiado de la lluvia. Y aquí se ha colado un sedum balerina. Que también es bien lindo. Y también le encanta el agüita. Y como siguiente, queridos amigos. Ya saben, mi consentida de este jardín. Es la Echeveria Secunda. Que miren, nos está dando aquí el saludo. Con la floración tan bonita que tiene esta Echeveria. Como saben, esta Echeveria es la más abundante de aquí de mi jardín. Porque ella se prolifera bastantísimo. Y esta la hicimos con todos ustedes en un video. Miren, está aquí sembrada en una jardinera. Y está súper bien. Se está reproduciendo bastante. Y le encanta a esta suculenta también el agua. El agua. Y como tiene un muy buen drenaje. Miren, está súper bonita. Y súper azul. Como la elegida, miren. Es súper bella la Echeveria Secunda. Tengo un video especial dedicada a ella. Porque gracias a ella conocí las suculentas. Y me enamoré de todas ellas. Y no puedo salir de este mundo. Quiero mostrarles como siguiente suculenta. Este sedum dasifilum. Miren lo que es de bellísimo. Este es el mayor. Es súper, súper hermoso. Este es una suculenta tapizante. En esta ocasión le tengo aquí en este tazoncito de plástico. A él le encanta. También le encanta mucho el agüita. Como pueden ver, ya le está aquí creciendo un poquito de hierbita. Nos toca hacerle el mantenimiento. Pero les quiero mostrar lo que es de bellísimo este sedum dasifilum. Súper precioso. Les recomiendo muchísimo. Es de fácil, fácil propagación. Para nada complicado. Es súper precioso. Y no puede faltar en este video, queridos amigos. La Echeveria Azulita. Y como pueden ver, ella como pasa expuesta a todas las inclemencias del clima. Está un poquito rosada. Pero ella es azul. Y esta suculenta es súper prolífica. Como la pueden ver, ahí tiene uno, dos, tres, cuatro, como cinco bebés. Acá está otro. Miren, es súper prolífica. A ella le encanta el agüita. Justo en el día de ayer me di cuenta que le había estado comiendo aquí una babosa. Miren, por eso está con esta heridita. Pero ella es súper agradecida y súper una mamá excelente. Una suculenta madre grandiosa. Miren cómo tiene bastantes bebés. Y esta es la hermosa Echeveria Azulita. Queridos amigos, no puedo pasar por alto la belleza de la Echeveria Inbricata. Miren lo que es ella de preciosa y de azul. Y nos encanta mostrarles. Miren lo que es de preciosa. Miren, ella tiene esos filitos rojos. Pero en sí la esencia de ella es azul. Y les quiero mostrar. Ella es súper, súper prolífica. Es súper linda. Esta Echeveria me encanta. Yo la tengo también aquí sembrada en un cajoncito. Y se ha extendido por toda, por toda, por toda. Ha crecido muchísimo. Súper hermosa, súper linda. Les recomiendo bastantísimo. Le encanta el sol. Como a toda suculenta. Y miren lo que es de preciosa. Queridos amigos, ya me emocioné. Ya perdí la cuenta. Ya no sé en qué número vamos. Pero les quiero mostrar, si me permiten una más. Les quiero mostrar este azulito que es el Sedum Clavatum. Mírenlo. Es azul. Este está con menos exposición solar. Y miren lo que es azulito. Y cuando está más expuesto, miren, toma estos tonos un poquito rosados y amarillentos. Este pasa expuesto directamente a toda la exposición solar, a la lluvia y todo. Y este está un poquito más resguardado. Y, pero en sí, este es azul. Azul, azul, azul. Estoy súper contenta. Y bueno, como ya perdí la cuenta, no les quiero pasar de mostrar esta bellísima Echeveria Rulloni Tupsiturbi. Que miren, esta fue una que le puse esquejitos. Eran súper pequeñitos. Era un arreglito que le hicimos con mi hija. Y miren, ya ha desbordado toda la maceta. Esta también es súper prolífica. Les recomiendo bastantísimo si no la tienen. Y es también de color azul. Súper hermosa, súper hermosa. No les puede faltar. También esta es bien pruinosa y bien prolífica. Ella es una reina de las suculentas azules también. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les doy las gracias infinitas. No se olviden suscribirse al canal de Lunas Suculentas y a mi canal que es totalmente gratis. Activen también la campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Me quedo súper feliz de que me acompañen aquí y yo les veo muy pronto en un próximo video. Chao, 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 chao.